Bueno, son las 10 pasadas de la noche en Uzbekistan, Samarkand, y un deseo cumplido de hace muchos años. Samarkand, Samarkand, Samarkand! Capital de la Ruta de la Cerro. Capital de la Cerro. Capital de la Cerro. Capital de la Cerro. Y ahora sí, con ustedes, la joya de este viaje, la perla de Asia Central, Samarkand. Capital de la Cerro. Capital de la Cerro. Capital de la Cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!